1 de septiembre de 1939. Un acorazado alemán bombardea, sin previo aviso, una guarnición polaca cercana de Tanzi. Pocas horas después, la impresionante marea humana y material que entonces era el ejército alemán cruza la frontera. El 3 de septiembre el Reino Unido y la República Francesa le declaran la guerra a Alemania. Ha comenzado la segunda guerra mundial. La estrategia polaca consistía en resistir. Para ello lo mejor habría sido un repliegue táctico hasta la zona central del país, donde los pantanos, los bosques y las malas comunicaciones facilitarían la defensa. Pero esta estrategia corría el riesgo de que los alemanes ocuparan con facilidad la mitad del territorio polaco, la mitad más poblada y más rica, y los franceses e ingleses no hicieran nada, como había sucedido con los sudetes. Así que los polacos estaban dispuestos a resistir lo más al oeste posible, mientras esperaban una ofensiva francesa en el Rhin que obligara a los alemanes a aflojar su presión sobre Polonia. Los alemanes por el contrario se basaban en la hipótesis de que Francia no entraría en guerra a causa de Polonia. Hitler estaba convencido de ello, así que cometieron la temeridad de volcar hacia al este prácticamente todo su ejército. Si Francia hubiera realizado una ofensiva entonces, poco habría podido oponer Alemania, y la Segunda Guerra Mundial hubiera durado un mes en vez de seis años. Ante la inmensa desproporción de medios, al ejército polaco solo le quedó recurrir al heroísmo. Pero el valor sin medios sirve de poco, especialmente ante unas tácticas novedosas que sorprendieron no solo a los polacos, sino al mundo entero. Los alemanes se toparon con un ejército polaco en el que la caballería aún contaba con un papel primordial. Y es que, en ese momento, algunos oficiales creían que era imposible que los inmortales jinetes cayeran ante las balas enemigas. Ante la fuerza arrolladora de Alemania, a su vecino solo le quedaba la opción de resistir hasta recibir la ayuda de alguno de sus aliados europeos. Polonia tenía una larga historia de equitación, y su caballería ligera, los Ulans, eran el orgullo de su ejército y fueron empeñados en más de una oportunidad durante la campaña. La carga en Crojanti fue una carga de caballería que ocurrió durante el anochecer de la primera jornada de la Segunda Guerra Mundial, cerca de la aldea de Crojanti, en Pomeranía. El regimiento 18 de Ulans se topó con elementos de infantería alemana descansando en una estación de ferrocarril cerca del pueblo. El coronel Kazimir Mastalert, comandante de los Ulans, ordenó a Eugenius Zoujetiak, comandante del primer escuadrón, usar el elemento sorpresa y atacar a los alemanes con sus jinetes, que en su mayoría estaban equipados con lanzas. Los otros dos escuadrones, que incluían las tanquetas TKS y TK-3 como soporte, se mantuvieron en reserva. La carga inicial fue exitosa. La infantería alemana se dispersó cuando los Ulans los persiguieron por el campo. Pero luego, los vehículos brindados alemanes salieron del bosque y se unieron a la lucha. Dispararon ráfagas de ametralladoras que diezmaron a los jinetes polacos. El comandante fue abatido y el coronel Mastalert se apresuró en su ayuda, lo que provocó que los dos escuadrones avanzaran. Fue asesinado poco después por los mismos vehículos brindados, antes que el resto de los jinetes pudieran replegarse. La carga de caballería polaca impresionó a los alemanes y causó un retraso en la ofensiva de la 20ª División de Infantería Motorizada Alemana por un día, cubriendo el repliegue de otras unidades de infantería polacas. Ahora la creación del mito. Al finalizar la escaramuza, los corresponsales de guerra alemanes e italianos se apresuraron a cubrir la historia. Cuando vieron a los jinetes muertos, inmediatamente llegaron a la conclusión de que la carga tuvo lugar contra los brindados alemanes. El periodista italiano, Indro Montanelli, escribió ese día sobre la valentía de los hulans polacos que arremetieron contra los tanques alemanes con lanzas y sables, siendo este el punto de partida del mito. Por su parte, la revista de propaganda alemana Die Wehrmacht, informó el 13 de septiembre que los polacos habían subestimado los vehículos alemanes, en tanto la inteligencia militar polaca había sugerido que los vehículos blindados alemanes estaban cubiertos sólo con chapa metálica, dando lugar a este ataque grotesco. Sin embargo, la patética imagen de la caballería polaca que los alemanes se habían encargado de extender no se correspondía en absoluto con la realidad. Durante toda la campaña se produjeron 16 cargas de caballería, siendo la gran mayoría de ellas exitosas, en contra de lo que pudiera parecer. Es significativo el hecho de que buena parte de las intervenciones de la caballería provocasen la retirada de las tropas alemanas, que preferían evitar el enfrentamiento con los jinetes polacos. Incluso en una fecha tan tardía como el 26 de septiembre de 1939, cuando el ejército polaco estaba ya cerca de la derrota total, se lanzaron dos cargas sucesivas en Morance que forzaron a un batallón alemán a enviar a un emisario con bandera blanca para negociar los términos de la retirada, componiendo una escena que no se correspondía con la imagen de invencibilidad de la máquina de guerra alemana que transmitía la propaganda nazi. Bueno eso ha sido todo, últimamente no he estado subiendo contenido al canal por diversos motivos, entre ellos el baneo del mismo, pero haré un esfuerzo para que todo vuelva a ser como antes. Gracias a los suscriptores que siguen por aquí, incluso después del cierre del canal por youtube, un abrazo, y hasta la próxima.